Hoy vamos a dibujar un conejo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un conejito al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando un óvalo como este que estáis viendo Bueno, el que estáis viendo no porque todavía no lo he hecho, pero el que vais a ver ahora mismo Es un óvalo que no es exactamente un óvalo perfecto, es como si fuera un círculo un poco desinflado, un poco aplastado Pero más o menos es forma ovalada Luego vamos a dibujar aquí esta formita, una curvita aquí y otra curvita aquí Para hacer las orejas, como si fuera una M, como si fuera un poco el logotipo de McDonald's ¿Vale? Ahora aquí vamos a dibujar dos líneas curvas, así, en la parte de abajo para hacer la primera parte del cuerpo Luego haremos una curvita así, otra así y vamos a unirlo todo con esa línea Una vez hecho esto, haremos aquí esta línea, luego aquí esta otra y aquí una especie de Y en el centro Una vez hecho esto, haremos una curvita aquí, otra aquí y ya tendremos hecha la parte del cuerpo Que ahora la vamos a definir un poquito más con el rotulador Pero vamos ahora a la parte de arriba Vamos a dibujar aquí una línea Aquí haremos esta forma Ahora vamos a dibujar aquí un ojo que será un óvalo Y aquí otro ojo que será, pues otro óvalo ¿Vale? Como veis siempre utilizamos formas muy básicas El hocico será otro óvalo pero en horizontal Así, ¿vale? De aquí vamos a sacar una línea Y aquí haremos como una rayita Muy pequeña Para que los ojos tengan más vida le vamos a añadir un brillito Con un círculo le añadimos un brillito en la parte de arriba Y ahora vosotros diréis que bueno, que está bonito Pero que puede quedar mucho mejor Evidentemente, eso es lo que vamos a hacer ahora con el rotulador Le vamos a añadir detalles, vamos a mejorar cositas Así que atentos Empezamos por aquí Esto ya lo unimos, la parte de las orejas Y vamos ahora a darle un poquito de volumen aquí abajo Para que tenga un poquito más de mofletes, ¿vale? De mejillas Así Vamos a añadirle ahora Esta oreja Al resto de la cabeza Y por aquí El flequillito que habíamos dibujado Unimos la cabeza con el cuerpo Esta parte de aquí abajo Ya no hace falta repasarla Por aquí haremos lo mismo Esto así Esta otra parte Así Vamos ahora con el ojo Así El otro ojo Así El hocico Vamos ahora a Entintar esta pata Añadimos dos rayitas para los dedos Y en esta haremos lo mismo Así Y aquí para que quede mejor Le haremos unas curvitas para la cola ¿Vale? ¿Qué nos falta? Pues añadir un par de bigotes A nuestro conejo Así Y ahora vamos a borrarlo todo Para que quede mucho mejor Y vamos a colorearlo Para que quede ya Súper, súper kawaii Vamos allá Por cierto Os presento Cómo dibujar manga Shonen Mi nuevo libro Donde aprenderás a dibujar Manga paso a paso Disponible en todas las librerías De España Y bueno Pues ya estamos listos Vamos a empezar a colorear Los ojos De este Magnífico Conejito Lo coloreamos Con verde limón Así Genial Ahora vamos a utilizar El rosita El color rosa Para colorear La parte del hocico Y vamos a utilizar Este gris Para darle un poquito de sombra Le daremos un poquito de sombra por aquí Otro poquito de sombra por aquí abajo Así Por aquí debajo del flequillo Y con el lápiz rosa Vamos a Intentar Darle un poquito de color aquí A las mejillas Así Añadimos Un par de líneas Y Vamos ahora con el rotulador negro A crear un poquito de sombra debajo De los brillos en los ojos Y bueno Pues con ese último detalle Hemos terminado A nuestro conejito Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque Pronto volvemos con otro vídeo Boobah Boobah